el problema del robo de los metales en república dominicana ocurren cosas que son inexplicables como es posible que en el país hayan empresas dedicadas a la exportación de metales sobre todo de hierro acero aluminio cobre cuando no producimos en nuestras minas ninguno de esos metales entonces en todo el país hay una recolección de chatarra de vigas de puente de estatua de todo lo que es metálico para vendérselo a estas empresas que lo exportan con un permiso amparado por una legal y legalización que le dan aduana y el centro de exportaciones como es posible eso entonces vemos que la policía se está mostrando incapaz de frenar el robo de los metales porque no se impide la exportación de las chatarras los hierros viejos y de los metales fundidos y se acabó el problema